...y nos hayas apoyado en traer a una personalidad como su maestro Carrera, uno de los tres tenores, digamos, y venir a Corrientes. Aparte, él visitó Corrientes cuando tenía cinco años con los padres, o sea, para él fue algo muy emotivo, era recordar su infancia, ¿no? Y lo que hemos buscado es integrar a los músicos correntinos, a los foros, hemos hecho un coro de varios coros de acá, y hemos reforzado con músicos de otros lados del país. Entonces creo que es muy importante para el músico que está acá, no que venga todo de afuera, sino que se integre, porque es una forma de crecer, de ver otras cosas, y también tienen el derecho de participar y de compartir con una personalidad que ya no quedan muchos en el mundo, o sea, realmente para mí, y aparte lo sentía él muy emocionado. Me dijo que el público le parecía fantástico, muy cálido, muy respetuoso, y lo vi realmente, aparte hizo un montón de vices, porque hacía rato que había terminado el concierto y seguía cantando. A mí me emocionó muchísimo, me emocionó ver cómo Corrientes nos recibió y todo el apoyo que recibimos de parte del Instituto de Cultura, de Gabriel Romero, del director del teatro, del gobernador, en fin. No sé si me debo olvidar un montón de gente, pero nos hemos sentido muy acompañados cada vez que vine. La primera vez que en abril vine a ver este lugar, me encantó, me dije, fantástico, tenemos medio escenario ya ganado. Entonces, bueno, para la fundación, después lo que dijimos con el señor Romero, es que el objetivo de la fundación no es solo divulgar la música clásica, sino acompañar a jóvenes músicos del interior del país, a poder ir a estudiar a Buenos Aires, y a veces cuando hay concursos en el exterior, que generalmente los chicos los tienen que pagar, nosotros hemos pagado eso. Por ejemplo, ejemplo de eso, creo que está en el diario, es un joven pianista, Marcelo Balat, que era del centro de Córdoba, que fue la fundación, le pagó el pasaje a España, fue dos veces condecorado por la reina de España, y hoy en día en la Sinfónica Nacional ocupa el puesto de Gerardo Gandini. Entonces, el proyecto que tenemos con el presidente del instituto es hacer el año que viene un concurso y poder apoyar, nosotros somos una fundación chiquita, pero uno o dos chicos, y empezar así a hacer un trabajo, o sea, que esto sirva como una gran fiesta, pero también que tenga una continuidad en una acción social, que en este caso es lo que es la fundación.